La Ceremonía de la Universidad de Madrid La Ceremonía de la Universidad de Madrid La Ceremonía de la Universidad de Madrid peruanas, señores funcionarios, señores periodistas y amigos favoritos. Sabemos nosotros que tenemos un papel muy importante dentro de la sociedad en el caso de las municipalidades, específicamente hablando del tema de la seguridad ciudadana, un tema muy difícil, un tema muy tocado últimamente, pero también somos conscientes de que como Consejo Metropolitano no estamos en condiciones de decir que vamos a desaparecer la influencia en Lima, nuestro propósito es minimizar la inseguridad de la población. Esa minimización se tiene que generar inicialmente con estrategias que permitan a cada una de estas instituciones tener unos elementos suficientes para ello. En este caso específico estamos preocupados por que el personal de Serenaco se encuentre debidamente capacitado y preparado para enfrentar los problemas que hay en la ciudad. veríamos como visión de enero futuro una escuela de Serenaco metropolitano. Son pasos que tenemos que dar, el primer paso hoy, bastante significativo, en la creación de este diplomado y la alianza estratégica con las universidades de las peruanas. Esa es una etología en el tema de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudad de las Peruanas, la Secretaría de Seguridad Nacional, consejos, gobiernos vocales y la sociedad civil. la Secretaría de Seguridad Ciudad de la Policía Nacional, hoy, por la Universidad de Las Peruanas. a ti agradecemos de antemano los resultados que estamos seguros que vamos a tener a través de este diplomado que está dirigido no necesariamente a tecnificar aún más al personal actual que forma parte del serenado de las municipalidades de Lima Metropolitana sino que también es nuestro deseo que aquellas personas que deseen formar parte de las gerencias de seguridad ciudadana de Lima tengan la oportunidad inicial de tener un conocimiento pleno de lo que significa esta labor a través de estos cursos que se van a editar nos hace mucho hoy cumplir una de las metas que nos hemos trazado en este año, para los visitantes ustedes habrán podido observar la parte exterior de este local existen 40 automóviles y 15 camionetas que hemos adquirido recientemente para renovar la frota del serenado de Lima que hace más de 15 años no habría sido renovada la segunda meta hoy con la alegría del caso y el agradecimiento también a los técnicos que la han ayudado en esto sepamos el convenio con la universidad dar inicio así al tema especial y significativo de la preparación de nuestro personal del personal del serenado de todo Lima de la Polítana estamos hablando de cerca de 8000 personas a nivel de ayuda de la Polítana y la bienvenida a aquellos que desean tomar parte de esta gran familia del serenado por la preparación y la educación muchísimas gracias gracias